Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinoza defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Mira, yo, la gente sabe, ¿no? La gente sabe, yo siempre me subo al RIN, hago mi trabajo y la gente sabe cuál va a ser la mejor. Me reservo a hablar de él, él siempre habla de mí y me está diciendo y habla de mí en todos lados. Entonces, yo como te digo, el tiempo pone cada quien en su lugar, yo hago mi trabajo, él que haga el suyo nada más. Me sorprendió, me sorprendió. Yo sinceramente lo subestimé, obviamente en la pelea. No, yo si fuera mi rival no lo haya subestimado, pero lo subestimé. Yo pensé que Víctor Ortiz no iba a tener problemas con él y me sorprendió mucho. Yo creo que un peleador con hambre, con corazón, se puede esperar eso y mucho más. Esos son los planes, que tenemos que darle la pelea más dura de su vida. Y esos son los planes, muchos no piensan que va a ser conmigo, pero como dije, con mi grupo que crea en mí y el entrenamiento que esté ahí y en mi estilo de boxeo, le vamos a dar una guerra.